Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, ha declarado en el juicio por el proceso independentista. Es el primero de los 12 acusados en hacerlo. La Fiscalía pide para él la pena más alta, 25 años, por rebelión y malversación. Ha contestado solo a su defensa, no a la Fiscalía ni a las acusaciones. Y lo ha hecho en castellano, porque la traducción consecutiva no es práctica. Para mí es un placer hablar en castellano, porque me da la oportunidad, además, de dirigirme al conjunto de la ciudadanía española después de un año y medio de silencio forzado. Por lo tanto, ningún problema en este sentido. Ante el Tribunal Supremo ha alegado sentir indefensión. Y en estos momentos me considero un preso político. Oriol Junqueras ha insistido en que los hechos de los que le acusan no son delitos. Desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ni uno. Junqueras ha expresado su rechazo a la violencia y ha abogado por una solución dialogada para Cataluña. Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. El ex vicepresidente catalán ha negado que se usara el dinero de los contribuyentes para el referéndum ilegal. A los contribuyentes no les costó nada, absolutamente nada. No han tenido que aportar nada a la celebración del referéndum. Durante la hora y media que Junqueras ha estado declarando ante el Tribunal, ha explicado que él asumió ir a la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!